... Sí, Presidenta, para presentar una tabla que ayer no se acordó en la obra parlamentaria, es un proyecto de resolución 1413 que establece lo siguiente. Artículo 1, el Poder Ejecutivo informará a través de los organismos correspondientes dentro de 30 días de recibida la presente sobre los siguientes puntos relacionados a los indicadores de pobreza e indigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Liste todos los programas diseñados y ejecutados por el Poder Ejecutivo dirigidos a reducir los crecientes niveles de pobreza e indigencia en la Ciudad, señales cuales han sido incorporados, modificados y reformulados durante el 2016 porque los resultados estadísticos sociales no han mostrado mejoras. Señalar y detallar todas las acciones destinadas específicamente a la problemática de la indigencia, detallar las acciones diferenciadas por común y los resultados obtenidos en cada uno, detallar las acciones diferenciadas por rango etario, los resultados obtenidos para cada uno, indicar si las políticas y acciones fueron evaluadas. Y describa en detalle los resultados obtenidos por cada programa o acción. Este proyecto de resolución, pedido de informe, se funda en el preocupante dato que nos da la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Ciudad, que ha sido difundido en los medios de comunicación, particularmente el informe de resultados 1138, condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires, incidencia de la indigencia y la pobreza y estratificación del cuarto trimestre del 2016, donde se señala que hay un aumento de un punto porcentual en la pobreza y también hay un crecimiento del 3,4% al 5% de la indigencia y sumado a todo esto nos da un 18% de personas que están por debajo de la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero aclarar que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un presupuesto para desarrollo social de 8.280 millones de pesos, es como si sumáramos todo el presupuesto de Matanza y de Marlos Juntos, 8.280 millones de pesos. Y en este momento estamos teniendo un incremento reconocido por el gobierno de la pobreza y de la indigencia. Quiero recordar que había un plan que se llama Con Todo Derecho, que establece una partida de 1.966 millones de pesos que tenía como meta llegar a 96.000 hogares, aproximadamente medio millón de personas, a los cuales si dividimos esa cantidad por ingreso, daría alrededor de 1.966 pesos por persona por mes. Por lo tanto, la verdad que no, más allá de los problemas macroeconómicos por todos reconocidos en términos de caída del empleo, caída del consumo, importación desenfrenada, etcétera, etcétera, no quiero hablar acá de la política económica nacional, la ciudad tiene un presupuesto, la verdad, muy privilegiado y en desarrollo social un presupuesto que podría incluir a 2 o 3 municipios conurbano conjuntamente en materia presupuestaria. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual esté creciendo la pobreza y la indigencia a los valores que está creciendo y es reconocido por la propia estadística oficial. Me llamó la atención que ayer no se aprobara esta tabla, pido que se vote por sistema, porque claramente queremos saber qué se está haciendo con los 8.280 millones de pesos aportados a desarrollo social y queremos saber qué pasó con ese plan que iba a cubrir a 96.000 hogares, porque ahora los resultados que nos da la dirección de estadística Cisenso es que la pobreza y la indigencia siguen creciendo en un contexto donde también creció la desocupación al 8%, creció la subocupación al 9.2%, me parece que en una ciudad de 174.000 millones de pesos, la verdad que evidentemente estamos en un problema. Quisiéramos saber en cómo se están utilizando los programas y realmente por... Silencio, por favor. ...y la indigencia. Tal es la razón por la cual pido simplemente este pedido de informe y pido que se vote por sistema. Bien, vamos entonces... Gracias. 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 Gracias.